En cierta ocasión iba un hombre caminando por una calle, cuando de repente observó a una mujer que se arrastraba lentamente sobre el pasto, debajo del faro de luz. Intrigado por lo que esta mujer hacía, se acercó para ver si podía ayudarla en algo. La mujer le explicó que había extraviado sus llaves y que necesitaba encontrarlas. Entonces este hombre, muy amablemente, se puso junto a ella para ayudarle. Pasó cierto tiempo de búsqueda, pero no lograban encontrarlas. Entonces este hombre quiso indagar un poco más. Pero señora le dice, ¿estás segura que aquí fue donde extravió sus llaves? ¿Recuerda que aquí fue donde se le cayeron? Le dice la señora, en realidad no, las llaves se me cayeron en la calle de enfrente. Entonces el hombre, asombrado y un poco enojado, le dice, pero ¿y entonces qué está haciendo aquí buscando sus llaves? Si sabe perfectamente que las perdió en la otra calle. Es que resulta, le dice, que aquí hay luz y conozco muy bien el terreno. Así de absurda como esta historia puede sucedernos muchas veces en nuestra vida. Cuando buscamos la felicidad en lugares equivocados. Cuando buscamos nuestra realización como personas en sitios donde no vamos a encontrarla. El Evangelio de este día nos quiere recordar algo bien importante. Lucas capítulo 5, versículos del 33 al 39. Termina diciendo así. Nadie que ha probado vino bueno va a querer tomar vino del viejo. Muchas veces somos esas personas que seguimos tomando el vino viejo. Cuando Dios quiere entregarnos el vino nuevo. Quiere llevarnos ahí donde podemos realizarnos plenamente. Preguntémonos cuántas veces hemos buscado en lugares equivocados nuestra realización. ¿Cuántas veces hemos buscado en una sexualidad desenfrenada nuestra felicidad? Y lo único que hemos descubierto es que la sexualidad desenfrenada solo lleva a más y más y más. Es un túnel sin fondo. Y nos damos cuenta que hacemos daño a los demás. Nos hacemos daño a nosotros mismos. Nos pasamos llevando amistades, familiares, etc. O cuántas veces nos hemos refugiado en resentimientos. Creyendo que así pues vamos a hacerle daño al otro y que eso nos va a dar felicidad. O muchas veces nos hemos refugiado en sentimientos de ira. Para intentar sobreponernos. Para intentar ser más grandes, más fuertes que los demás. O cuántas veces nos hemos refugiado en la tristeza. Cuántas veces nos hemos refugiado en la soledad, en la depresión. Hoy Jesús quiere que dejemos de tomar ese vino viejo. Para que podamos recibir ese vino nuevo que Él quiere darnos. El vino de su palabra. El vino de su presencia. El vino de los sacramentos. Dejemos de tomar ese vino viejo. Y acerquémonos a Él. Ahí donde vamos a encontrar la verdadera fuente de agua viva. El pecado es como el agua salada. Mientras más se bebe, más sed genera. Pero mientras quien ha probado de la verdadera agua, sabe que sólo ahí satisfará su sed. Pues este día el Evangelio nos quiere invitar a eso. Que si hemos probado la verdadera felicidad que la encontramos en Cristo. Que si hemos probado que ahí vamos a encontrar paz. Que ahí vamos a encontrar esa verdadera realización como personas. Que no sigamos buscando esos vinos viejos. Que nos acerquemos a Él en donde Él nos dará su paz, nos dará su luz. Nos dará ese vino nuevo de su amor. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Amén. 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 Amén.